Bueno, pues este es el informe en general, bien en cuanto a seguridad, se ha ido avanzando y vamos a continuar con la coordinación para garantizar la paz y la tranquilidad en Sinaloa. Bueno, si les parece abrimos para las preguntas. Vamos a la Limón, un periodista, hombre o mujer de Sinaloa y un periodista de la Ciudad de México en lo nacional. Contigo, comenzamos.